Huevos. ¿Usted conoce un huevo pasado por agua? El huevo siempre está de moda, señores. Un huevo poché, un huevo duro, un huevo molé, un huevo frito, un huevo revuelto. Sí. Un huevo al plato. Sí. Huevo ranchero. Hoy venimos con unos huevos que son realmente una maravilla. Una cosa más. ¡Show de huevos! ¡Show de huevos! ¡Vamos! Vamos a empezar con esta nueva tendencia. Sí, ¿cuál es? Fíjese. Usted va a empezar con claras de huevo. Sí. Caramba. Solitas. Si quiere, le va a poner un poquitito de sal. Sí. Como para que tenga gustito, ¿no? Porque al final, aparte de verlo, lo va a comer, ¿no? Sí. Y entonces va a empezar así con la maquinola a batirlos como a nieve. ¿Cómo anda, Diego? Sí, Boric. Bien, bien, chicos. Hoy está de clara, ¿eh? Clara de huevo. Al final no me quedó que el huevo hace bien o hace mal. Es uno de los alimentos más completos que hay en la historia de la humanidad. El huevo, señor. ¿En serio? Sí, para valor proteínas lo que se hace es que se compara con las claras del huevo porque tiene una digestibilidad y una variedad de aminoácidos nunca vista. Mirá vos. Algo mejor que eso no te puede decir. Pero la clara y la yema también. La yema es más grasita y vitaminas quizás. Sí, un poquito de molestero. La clara. La mitad de mi vida me hablaron mal de la gente. La gente habla. Ahora resulta que era buena. Julián lo yema. Ayer dijiste que hasta dos huevos se está pensando que se puede comer. Por día. Sí, por lo general, si un nutricionista de un clínico ve que tus laboratorios están bien, es una persona atlética, delgada, no tiene problema, te va a decir, comés si querés vosotros. Así que, bueno, cada uno con su clínico. Claro, claro. Bueno, che, estamos levantando las claras que no quieren levantar, ¿no? No quieren. Las claras vienen, vienen, vienen. Están media remolona. Empezaron las vacaciones de invierno para las claras también, ¿no? Por ahí no se acostaron tarde a noche. Bueno, acá tenemos tres o cuatro claras que estamos batiendo a una especie de nieve, ¿vio? Sí, sí. Hablando de nieve. ¿Qué de nieve que habíamos todos? ¿Cómo estamos? Terrible. 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 Y más de despedida. Un fuerte abrazo para toda la gente que la está pasando. Hay gente que la está pasando. Mira qué lindo que está. Mira qué lindo que está. Así está en Buenos Aires. Parece un día de sol, ¿no? Sí, acá está como más limpio. Pero fresquete, ¿eh? Pero fresquete. Pero hay lugares que se inscriben. Me tocó viajar anoche. ¿A dónde? ¿De cargada? De Rosario, Rosario. Sí. Y en la ruta... Sí. Ay, por Dios, gracias. ¿Cómo va la novia? Uno vio que para para hacer tus cosas en la ruta, ¿no? Sí. Y era un frío. Dos grados bajo cero en la ruta nueve. En la zona de Zárate, dos grados bajo cero. Se veía el ubito. Me arrepentí. Me subí a la camioneta. Y volví. Seguí yo. Olvídese. Bueno, tenemos ahí las claritas. Las claritas. ¿Cómo andas, Pomboño? Acá leo. Debo decir que ayer una señora, en oportunidad de estar ahí en una especie de vernizaje después de una clase en el colegio de Rosario, se me acerca y yo dije, bueno, sí, ya me pongo elegante para la foto con la señora. Linda señora. Linda piba, dirían. Linda piba. La edad, cara, la edad, por favor. Bien. Pero lo conocía. Tenía el 35. Ah. Ah, bien. Linda con textura. Vio que Rosarina tiene fama de buen porte. Y un cariño muy grande a Nahuel Pomboño. Le digo, lo conocés. ¡Me chido! Nahuel Pomboño. Lo conocés. No, no lo conozco. Me encantaría y esas cosas. Lo veo siempre. Veo el programa por Nahuel Pomboño. ¡Mirá! Esa la dijo usted. Por favor. Tiene que hacer, tiene que cocinar. Esa sí. Un día después tiene que cocinar. ¿Cuándo vas a cocinar? ¿Cuándo vas a cocinar? ¿Cuándo vas a cocinar? Cuando vas a pedir. Dejá de mentir y volver a cocinar a dar. Es una tormenta de pacha. Bueno, ¿tiene usted ya las claras? Sí. Bueno, ¿ahora qué necesita para esta nueva variedad exclusivo? Claras que bateó a nieve. Huevos volcán lo llaman. Huevos volcán. Volcán. Huevo volcán. Huevo volcán. Está muy bueno. Entonces, con una cuchara. ¿Viene el huevo volcán? Sí. Usted se hace así de unos aros. Sí. ¡Epa! Están aceitados. Están aceitados. Está bien. Están indudablemente aceitados. Bien aceitados por dentro, por fuera, por todos lados. Sí. Usted lo aceita con un poquito del aceite de tu preferencia, como usted quiera. Puede ser un poquito de manteca. Claro. Y entonces los va a disponer así, porque vamos a hacer de a tres. La manteca de búho. La porción sería una. Sí. Pero vamos a hacer de a tres. Tenemos tres comensales. Entonces va poniendo ahí. ¿Mire? Pone ahí, en primera instancia, una capa de esta clara batida a nieve. ¿Abajo aceite no le pone nada? Debería haberle puesto. ¿Quién le pegamos a estos dos? Ahí va. Ahí va. Porque la emoción de la primera vez. ¿Cómo se ríen? ¿De qué tenés? Aquí. Digamos que el otro lo sacamos con un corta pierna. No, pero este flor se va a despegar. Entonces ahora vamos con esto. Y la idea entonces es eso. De hacer una capa de nieve pura. De nieve pura. Farruko. Esta tendencia la estamos teniendo nosotros. Es algo... Diego Sibori va a quedar impactado. Queda impactado. Aparte me trae el recuerdo del grupo Volcán, que era uno de mis preferidos. Claro, bonito. De la música... Tropical. Tropical. Muy bueno. Volcán. Tiramos un hit de Volcán, por favor. Volcán tenía... Ahí lo estamos escuchando. Ponelo de nuevo, Villar. ¿Está Villar ahí? No me acuerdo. No, 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 está ausente. Se me mezclan a mí los. Bueno, agarra una yemita y la dispone ahí. Ay, qué lindo. La dispone ahí. ¿Quieres un nidito? Claro. Ahí, una especie de nidito. Excelente. Y ahora va a cubrir con la propia cobertura. Ahí está, ahí está. Ahí está Volcán. Que yo no sé malvada. Sí, sí. ¿Cuántos años he hecho? Ah, ¿cuántos años he hecho? Claro. ¿Qué años eran estos? 80. Y 90 y pico, ¿no? ¿90? No, no, el pico. ¿Quién de los 80 a principios de los 90? Para mí, sí. Sí. Ah, mire usted. Claro, ¿lo cubrís? Lo cubrís. Obviamente le puede poner más sal, le puede poner algún condimento. Sí. El asunto es ahora dejar que el fuego haga lo suyo. Es decir... Ahora, cara, la lógica me diría que va a crecer un poco por el aire que quiere irse. Por ahí se expande. ¿Puede llegar a entrar en erupción este volcán? No, no sé. No sé, no sé. Cuando lo gris, por ahí. Ah, que uno pretende que un volcán genere así como un derramamiento. Ah, un derramamiento. Bien. Y en este caso va a ser de yema. Muy bien. Qué lindo, cala. Qué lindo, cala. Y ahora, no, esto siempre así. Es sólido. Es pregúntalo simple, por favor. No, 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 por favor. Diga, ¿qué? Pregunte. Si termina en horno o se da vuelta acá. No, si usted tiene dos o tres horas y espera que se vaya dorando lentamente, se va a ir dorando lentamente. ¿Usted tiene tres horas? Sí. ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? ¿Cuándo tenemos? Tenemos dos, tenemos dos. ¿Usted cómo lo va a hacer, Calidad? Yo lo voy a hacer así como me han sugerido. Claro. Así. Usted lo despega un poquito. Sí. Entonces ya suponemos que ya tomó ahí un dorado. Y ya suponemos que por transmisión de calor, a través del fierro del aro, se están cocinando las cinturas de esas claras al hielo. Perfecto. Entonces vendría el momento de darlo vuelta. De darlo vuelta. Yo no sé. ¿Te acuerdas que el domingo dimos vuelta unos tantos panqueques? No, yo creo que no puede dar vuelta, ¿eh? Y si no, lo llamó Marquito, que es un especialista en tendencia. No lo vamos a dar vuelta así como panqueque. Lo vamos a dar vuelta así como panqueque. Lo vamos a dar vuelta como vayamos viendo. No te escondés, Carlin. No te escondás, Marquín. No se dan, ¿eh? Entonces lo caza así y va viendo. Sí, Ferruquí. Se quema los dedos como un infeliz. Vuelve a poner una gotita de aceite. Así en una suerte de equilibrio. Me gusta lo volcán. ¿Quién habrá intentado esto? Y algún desgraciado. ¿Quién habrá intentado esto? Algún desgraciado. Algún desgraciado lo de... Y hace a la una, a la dos, a la tres, se persigna y lo da vuelta. Perfecto. Y ese se rompió todo. Bueno. Entonces va con el segundo. No, pero igual eso hicimos tres. Otro intento, otro intento. Porque de tres, uno puede salir. Igual se salva. El fuego que está muy fuerte. Yo hoy a la mañana hacía dos grados bajo cero. Sí. Yo dije, me levanto con ganas, digo, voy a trabajar. Me voy al colegio. Me acosté a las tres, a las nueve estaba cumpliendo obligaciones en el colegio. ¿Qué pasó? Y digo, ansío llegar a las dos, a la televisión pública, para hacer un guiso de lentez. Claro. O tratar de empardar un poquito el guiso de mondongo y de hacer un guiso de lentez. ¿Y el rey de las redes sociales lo están proclamando el rey de las tendencias? Mire, entre otras cosas, yo he leído cada cosa menos eso. Sí, sí. No. Lo que sí, como le dije, el cacho de fierro ese transmite calor. A ver, permiso, Cala. Ah, la madre. Bastante calor. Ah, la madre. Entonces. ¿Un repasador, Cala? Pero no tenemos, tenemos de todo, pero. Un papelito quiere. Ahí, ahí, ahí. Y ahora, ahí. Eso. Le encontró la vuelta. Ahí le encontramos la vuelta. Le encontró la vuelta. ¿Sabes que le tengo mucha fe al interior? El primero descartémoslo porque es el famoso primero que no sale. El que no sale, como el panqueque. Un quesito podría tener también en el medio. En el medio, claro. Exacto. ¿Por qué no? Seguí dando idea, Juan, te voy a correr hasta el estacionamiento. Seguí dando idea, Juan. Punto, no. Hablando de ideas, ¿qué vas a hacer? No, el día de hoy me cala. Algo rapidito. Algo muy rápido. Rapidito. Bastantes de pescado, pero no son fritos. Son súper fritos. Re contra crocantes con una mayonesita rápida, muy buena. También utilizando el huevo en una cocción determinada. Porque lo vamos a cocinar tres minutos para que te quede bien esterilizado. Y después hacemos la mayonesa. Una forma fácil. Yo voy a hacer una torta, se llama torta inglesa de coco. Después le voy a contar por qué se llama torta inglesa de coco. Es un bizcochuelo de coco con una crema de coco muy sabrosa y un hojaldre arriba. Entonces tiene como muchas texturas. Está muy buena. Y vos, Diego, así, ¿cómo estás? Yo no traigo un servicio, más sí traigo un informe. Te voy a informar qué pasa con tus niños cuando liberás en vacaciones de invierno todas las permitidas juntos. ¿Qué pasa con esos chicos que se toman las dos semanas con todos los gustitos que pueda ver por ahí dando vuelta? Estoy entendiendo. Atención, ¿eh? Cada salida es una golosina y así sucesivamente. Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es. Bueno, ¿quiere que lo separe ahora? ¿Eh? Y por las dudas, sí. Porque esto ya está. Se va de viaje. Se va de viaje. Sí, ¿eh? Sí. Es que sé que acá la yemita quisiera... Yo diría de ir viendo como bien. Sí, sí, yo creo que... A ver. Usted lo saca así. Le pasa el cuchillito, ¿eh? Lo sujeta. Está como doradito de un lado, doradito del otro. Qué valiente. Le pasa una puntilla. Sí. Nunca visto esto, ¿eh? No. Lo viste como... Ay, 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 ay. Lo va colgando a alguien. ¡Volcán! Un furor de cocinero de los argentinos. Ay, ay, ay. Este volcán ya está listo, ¿eh? Sí. Bueno. Y ahora... Arriba. Arriba. Y sigue. Y va, ¿eh? Pará, pará, pará. Esto no es todo. Pará, pará. Mirá, mirá. Ahora viene lo mejor, pero el cierre lo me ha dicho que no sé. Claro, por el contraste. Y ahora... Ahora viene... Ahora viene el famoso... Cala, nunca ha visto. Mire usted. Lo pinta así. ¿Querés volcán? Ahí tenés volcán. Y ahí... ¡Vamoo! Va a salir, va a salir. Con la yemita como corresponde. Hace cuánto no se iba. Bueno, se hace de una hora. Una hogaza de pan. Sí. Estos tienen... Chiquitita. No son tan delicados, tan frágiles como los otros. Me gusta. Esto tiene un poco más de contundencia. Se hace de una hogacita de pan. Sí. Y la va a decapitar. Literalmente... Bueno, Napoleón... Napoleón decapitaba. Sí. Pero, ¿sabes qué? La guillotina. Qué grande Napoleón, Napoleón, Napoleón. Bueno, cuando lo tiene ahí, va a escarbar y le va a sacar la miga. Y va a hacer de esto un nido, un contenedor, ¿no? ¿Qué? Un plato, digamos. Era el chiquito, Napoleón, ¿no? Parece que era medio un anito. Era medio un anito. Era medio cortina. Cortina. Sí, sí. Pero... Gran amador, ¿eh? Un gran amador. ¿Un gran amador? Un gran amador. Caramba. Historias, historias con Josefina. Imposibles de comentar a las 2 y 23 de la tarde. ¿Hay libros acá? ¿Cómo? ¿Hay libros? Había WhatsApp y había filmaciones en esa época. Sí. Y audios. Audios hubo siempre. De todo tipo. Qué barba. Sí, sí. Iba así, él con su caballo. ¿Cómo se llamaba el caballo de Napoleón? Le mandaba un WhatsApp. A ver, a ver. Sí, no me acuerdo. ¿Cómo se llamaba? No se acuerdan, ¿no? Famosos caballos de Napoleón. Sí, hay corridas, hay corridas. Hay corridas. Hay corridas a los locutorios. Sí, yo también tendría que saber. Bueno, lo van sacando. Sí. No, la verdad que no me acuerdo, pero... Corsario, Corsario, Corsario. Sé que tenía un nombre, vio como... Estaba el del Sid Campeador, que se llamaba Babieca, si mal no recuerdo. El Rocinante, que era el de Don Quijote de la Mancha. Sí. Y el... El Blanco de San Martín. El Napoleón tenía un caballo. Tiene mucho pan. Lo que daría por tener a Napoleón acá para poder preguntarle. No, en serio. Pero ya pasó tanto tiempo. ¿Se acordará? Por ahí se olvidó. Vaya uno a saber. Y la producción por ahí se prende. Bueno, vio lo que hicimos. Sí. Agarramos la hogaza, la levantamos, le sacamos un poco de la miga, obviamente que la acumulás. Puedes hacer budincitos de pan, todo bien. Y en esta sartén, con aceitito de oliva, vamos a saltear una suerte así... Vegetta, pero... Indiscriminada, de vegetales, de todo tipo. Sí, ya pasó a ser un vegetales, ¿eh? Vegetales. Está incluido dentro de los vegetales. Cuatro vegetales, cuatro. Tenemos pimiento colorado. Sí. Vamos a poner un poco de cebolla blanca. Sí. Ahí está. Bien, bien, bien. Tenemos acá un poco de un pimiento que está ahí medio entre los rojizos. Bien, bien. Anaranjado y verdolaga. Muy bien. Y un pimiento de colorado ahí, ¿no? Y después tenemos este otro vegetal. Es un... O sea, en el reino de la naturaleza se vio, se acomodaron las... Es un picolor. Es una pancetita humada. Sí. Como para darle un poco de onda a esta tendencia, ¿no? Es la familia de las cucurbitáceas. Claro, de las pancenáceas. Las pancenáceas. Ahumadáceas. Sí. Bueno, esto lo salteamos. Muy cariño. Todo el gusto, todo el sabor. Muy cariño. Le vamos a poner un poquito de sal. Si quiere, tiene un poco de pimienta, le pone un poco de pimienta. Le ponemos. Le va a poner un poco de alguna hierba que a usted le gusta. Un orégano, un perejil, un perejil. Ya, la métale. Un cilantro, si quiere, para ese lado. No se olvide del cilantro, ¿eh? Pero ya demarca una posición como que se va para otro lado. Ahí tiene la pimientita. Le pongo la pimienta. Así que lo hace rico, lo hace sabroso, lo hace gustoso. El salteado que más te guste. Si quiere ahí una berenjena, podría ir. Un champiñón, podría ir. ¿Qué es tu berenjena? Cualquier tipo de vegetal. Cualquier tipo de vegetal, podría ir. Con la hierba, puede ir también un perfume de vino blanco. ¿Por qué no? Rayadura de limón, ¿querés? Ponele lo que quieras. Ponele lo que quieras. En este caso le vamos a poner algo de quesito. Un queso así tipo mozzarella, pero podría tener otras intensidades. Es la época de la polémica. Y esto que viene a ser un yogur. Venga, Pomponio, venga. Dígame en la cara qué es. Queso crema. Si esto es queso crema, yo soy yo que y acabo de entrenar para el Carlos Pellegrini. Es queso crema. Esto es yogur. No me mientas. Es muy bueno todo esto, Pomponio. Es queso crema, en serio. Es queso crema. Sí. Qué brillante el queso crema. Es queso crema. ¿Es queso crema eso? Sí, tiene aroma a queso crema. Bueno, lo va a mezclar con una cuchara de madera y hace un pastruqui, como usted dice. Un pastruqui. Un pastruqui. ¡Rico! Así. Lo va mezclando. Esto viene de Grecia el queso crema. Que eso quema. ¿Cómo? Mírenlo, mírenlo. Se tentó, se tentó, Pomponio. Qué lindo que está cuando se ríe, Pomponio. Siempre está vio como un pastruqui. ¿Pimienta también? Claro, eso es pimienta. Pongamos de pimienta. Muy bien, señor. Sí. Haga entonces su pastruqui a su gusto. Tome, Galita, rígalo con un poquito de vino blanco. Por favor, déme unas gotitas de vino blanco. Ay, Pomponio, Pomponio. Qué rico. Jamás me hubiera pensado eso. Epa. Bueno, entonces, una posibilidad que puede hacer es a esta hogaza de pan en forma de nido, ya escarbada la miga que fuera. ¿Es pan o es una bolsilla eso? No, no es una... Es una morsilla. ¿Le puede poner un poquito de aceite de oliva, manteca y le da un golpe de horno para que tenga una crocancia de base? Perfecto. Si no, no. Si no, no. Está tan fresco ese pancito. Se ve increíble, sí. ¿No viste lo crocandina que está? Ahora entonces vamos a rellenar. ¡Oh! ¡Huevos Napoleón, señores! Qué grande Napoleón y Josefina. ¿Esto lo inventó Napoleón o el cocinador? Esto lo inventó Napoleón en función de las formas de Josefina, como las copas de champán. Claro. ¿Sabías? ¿Vieron las copas redondas de champán? Sí. ¿De dónde se cree que tomaron la forma? Claro. De las copas de Josefina. ¡Oh, caramba! ¿Me entienden? ¡Caramba, caramba! Hoy en día veo que se utiliza la copa de champán, la flauta. La flautita. No sé quién tomó la medida y de qué. Pero la copa tradicional de champán de esas épocas, la copa copa, ¿eh? ¡Mire usted! Tomó la zona ahí, Josefina. Sí, sí. Bueno, entonces, lo pone en ras, así, lo presiona un poquito y ahora le vamos a clavar un huevito y esto va a ir ahora sí al horno. ¡Oh! Póngale el huevito, don Pomboño, dele. Eso va a ser muy rico. ¿Es huevo eso, no, Pomboño? En esta tapita también le voy a poner un poco, ¿eh? Para servirlo. Con todo este queso crema que me dio. ¡Está rico! Este me gustó. ¿No? Ese es juguito. Ese es juguito. Ese es juguito. Ese es juguito. Está bueno. Está bueno, ¿eh? No me venga. Es pan, pero es el tío de la miga. No, 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 pero está bien. Sí, muy rico, cala de la miga. Es una corteza, casi. Le pone ahí. Le pone un poquito de sal. ¿Le puso, Pomboño? No, salió. Huevo en nido de pan. Huevo en nido de pan. Sí, no saldrá. Ahora lo manda al horno para que salga el pan, el huevo napoleo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué sale. Me gustó. Ahí está. Esa sería la segunda, ¿vio? La segunda de la... ¿Cómo anda usted? ¿Vio el queso crema en el medio? ¿Cómo lo disfrutaste? No, 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 no. Buenas tardes, Leo. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mi nombre es... Napoleón, buen apetito. ¡Josefina! No, no, no. ¡Un copo de cintra! ¡Un copo de champán! No, oh. ¡Oh, marido! Te dije que era todo un dandy, ¿eh? ¡Oh, champé, Napoleón, champé! ¡Champé, ¿cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Estuvo estupendamente bien, ¿eh? ¿Qué está perdiendo la jineta, Napoleón? He batallado por miles de batallas, ¿eh? Lo casaron en Waterloo y le dejaron el... Es que en Waterloo no he comido los huevos Napoleón, ¿eh? Por eso he perdido. Napoleón estuvo en México. ¡Mestizo! Me empezó a conquistar México, ¿eh? ¿Cómo anda? ¿Cómo te pasa? Se ve que se cruzó con Rapone. Rapone. Batallan por todos lados. Vos estás batallando con tu casa, ¿no? ¡Mestizo! Nunca lo vi reírse tanto, Napoleón. Es que estoy... Chau, Paula. Quiero agradecer a Macron, el presidente de Francia, que me ha dejado venir. Pero que ya la embajada de Francia también. ¿Qué presidente? Usted es un emperador y mucho más que el presidente. Eh, pero estos días son difíciles. Claro. ¿Qué están preparando, va? Bueno, su huevo estamos haciendo. ¿Mis huevos? Sí, su huevo. Con el permiso de doña Josefina. ¿Cómo lo están preparando? Como corresponde. No, no, no. La cerveza es otra cosa. No tiene nada que ver. Ustedes están preguntando algo. Estaban en el tono. Están prendiendo la jineta. La pregunta, la pregunta es... La marito. ¿Qué le pasa? ¿Qué trae? Aprovechemos ya que lo tenemos acá. Es verdad lo de las copas de Josefina, es verdad. Eso ya quedó. Eso es verdad, ¿eh? Pero espere. Qué miedo. Qué galante. Está casada. Sí, tenga cuidado. Usted puede armar un guaternudo ahí. La gran pregunta es por qué Napoleón... El acento alemán de Napoleón. ...andaba siempre con la mano ahí. Con esto he ganado miles de batalla. ¿Jámen, qué tengo acá? ¿Qué? ¿Qué tienen, Napoleón? ¡El choripán! ¡Es un invento francés! No lo puedo creer. No lo puedo creer. Tenía el choripán. Así que, ¿les saucizón? No, pero... ¿El choripán, eh? ¿El choripán, eh? ¿Desde cuándo tenía ese...? Siempre guardando, canotando un choripán. Estaba frío. Era el cambio de música, ¿eh? A mí me tenía el cambio de música. ¿Son idión? Pero estaba el guión en esto, ¿no? No la pasó el 14, que fue el... El 14 de Juillet. Hermoso, ¿eh? ¿Bien? Hermoso. Claro, usted no tenía nada que ver. Justamente ese día lo corrieron, ¿no? Un abrazo. Bueno, un beso muy grande. Muchas gracias por todo. Saludo a Josefina. Y tenga cuidado con la toma de la pastilla, ¿eh? Adiós. ¡Nos vemos, eh! ¡Chau! ¡Viva! ¡Viva Perón! Es una combinación extraña. Es una cosa media rara de Napoleón, ¿no? ¿Cuándo? Napoleón murió, pero hace mil años. No, no sé si es parte. ¿Y de dónde guardaba el choripán ahí? Ay, me olvidé de preguntarle el nombre del caballo, porque los productores están aquí en su patito. Y se me lo que debe estar por ahí. Marengo, Marengo. ¿Rocío? ¿Rocío Marengo? Claro, de la batalla de Marengo. No, no, no. Bueno, vio lo que es. Lo va a traer Pomboño cuando está. Sí, está la verdad. Viene Napoleón. El verdadero, el verdadero. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, ahora vamos a hacer... ¿Los huevos birra? Huevos tempura. ¿Me gusta huevos birra? Huevos tempura. ¿Tempura? Tempura. Tempura es una... Usted sabe muy bien lo que... Sí, claro, claro. ¿Como una masa de buño lo derigues japonés? Claro, es una fritura típica oriental japonesa, ¿no? Se hace ahí con vegetales, mariscos. ¿Cómo va a hacer con huevos? Con huevos ya duros. Porque usted pone un huevo en agua fría, lo lleva a un hervor, y más o menos 10 minutos de hervor, y tiene un huevo duro. Sí, más o menos. Si le da 9, tiene la yema un poquito más cremosa. Sí. Esto, teóricamente, me lo acaba de decir Pomboño, cosa que no le creo llamar nada, lo hizo a 7 minutos. Ajá. O sea que está bastante cremosa la... Entonces, vamos a hacer la masa como clásica para hacer tempura. Bueno. Que tiene que ser bien grumosa, ¿vio? Sí. Entonces va a poner así... ¿Me guardo un poquito acá? Cervecita. Voy a usar una taza de cervecita. Sí. Y una taza de agüita, que la tengo acá. Gracias, Pomboño, no la veía. ¿Siempre se usa para tempura cerveza? No, 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 no. Ah, esta es una masa de cerveza. Entonces, en realidad fueron dos tazas de líquido. Bien. Entonces vamos a ponerle una y dos tazas de harina. Perfecto. Y entonces vamos a hacer ese engrudencio. Muy bien. Donde el huevo ya duro va a quedar como envuelto en esa masa para freír. Bien frío los líquidos, ¿no? Bien frío deberían estar. La cerveza está fresca. Claro. Y ve que tiene que quedar así como un engrudencio. Sí. De tal manera que esta pastucha cubra el huevo y se sostenga. Justamente un rostro. Claro. De ahí viene la rostro de chambre. La rostro de chambre. O sea que cuida y se sostenga, ¿vio? Te sostiene y te cobijas. Que me quedé como con el tema de Napoleón. Sí, yo también. No sé si lo vimos de verdad o no. Yo también. Entonces ahí va poniendo los huevos que están cocidos con esa supuesta yema cremosa. Sí. Y los va poniendo a... Sí, este está medio roto. No, me río por Napoleón. Me gusta mucho la característica. Y con influencia alemana también. Sí. Y mexicano. Claro. Era un tipo anduvo por todo el mundo. Conocí a mucha gente. Anduvo por todo el mundo. Era un Napoleón afarrucado. Sí. Sí, sí. Esa rara, ¿no? Me gustó igual conocerlo, ¿eh? A mí también. Sí, qué va. Porque uno lo humaniza cuando lo conoce. El secreto era un choripán. Mirá vos, Che. Claro. Guardaba un choripán. ¿De choripán? Uy. Bueno, entonces ahí lo tiene. Ahí lo... Sí. Lo huevo vio como... Envueltito. Envueltito, más o menos. Esto con huevito de cornice es un gol, ¿eh? Sí. Claro. Claro. Sería más propicio, ¿no? A los niños de... Y ahora lo va a dejar ahí en la fritura. Pero primero vamos a probar la temperatura. ¡Ja, ja, ja! Le huevo a riscaldarte. ¿Quién está fuerte? Está bastante caliente. Está caliente, pero sabe cómo. ¡Oh! Bueno, igual está bien, pero ya están cocidos. Ya están cocidos. La idea es generarle al tempura. Solo por fuera. Ahí va. Yo creo que a esta altura deberían prohibir este tipo de recetas. No. ¿Por qué? Sí, porque yo... Qué sé yo. ¿Para qué, no? ¿No quieres ser tenencioso, no? No, yo quería ser un guiso. A ver, ¿está? ¿No sabe qué rico está el que se... ¿Es el Juanito? Se va agarrando. Está muy bien esto. Sí, sí, va, 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 va. ¿Usted quiere que dore o...? Hay que abrir. Sí, usted quiere decir que si prefiero los huevos más pálidos o más tornasolados. O más dorados. Más doraditos. Sí, depende. Porque no va a dorar mucho, no parece esta pasta, ¿no? Porque está tan fría la mezcla que no debería dorar tampoco, ¿no? A ver. En pura no se dora. Está crocantito, ¿eh? Esos silencios me hacen acordar a Hugo Guerrero Martínez, ¿se acuerdan? Sí. Había unos silencios fabulosos. Era el amo de los silencios. Como lo manejaba, ¿eh? Como lo manejaba, ¿eh? A ver. Hay un... ¡Ah, ah, 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 ah! Ese ya... Va tomando colores. Ese ya latinoamericano. Se nos ha pasado. Y ahí los tiene. Riquísimo. Se siente feliz. Con la vida. ¿Está contento? Sí. ¿Lo quiere servir? ¿Quiere hacer otro? No, vaya picante. O estamos esperando una función. No sé. Con una... Felicidad. Obviamente que esto es solo... A ver, cala. La verdad que tiene un crocante. Parecen pálidos, pero tiene una... Crocantito. Un crocante ahí en la superficie. Un pimentonazo, un curriazo. No estaríamos ahí, ¿no? En la mezcla, ¿no? Como ya queda más coloradito. Vamos a probar con él. Para darle un color sete, ¿no? Vamos a ver si lo podemos cortar. Qué caritas. Ves que la... Ahí está. Qué rico. Qué cremosita, cremosita. Y bastante difícil de describirlo, porque parecen unos huevos que no dicen nada. Pero la textura en boca, imagínesela con cierto crocor. En lugar de hacer con esta masa de tempura, de repente lo hace más a la argentina, ¿no? Rebozar. Milanesa. Lo reboza. La milanesa. Agarrate. Va a encontrar un efecto realmente llamativo en boca. Huevos a la milanesa, chicos. Huevos a la milanesa. Huevos a la milanesa. Vamos a dejar para otro día, para otra tendencia que es inacabable. Quedó muy crocantito esto. Me gusta el crocantito. Esta tempura quedó muy crocantita. Bueno, le pongo en el pulpón. Ponga el pimentón. Háganmelos así, como si fueran de ciclista, como quien dice. Bien. Más coloradito. Más. Más, más. Claro. Qué buenísimo. Bien, bien. Está inspirado hoy, cara, ¿eh? Está inspirado. Bien coloradito. Para que tenga gusto, porque si no, no tiene gusto. Claro, y aparte un poco de color. ¿Tú sabes que hablando de tendencia, año 88, 89, de mis albores gastronómicos, albores, albores, ¿eh? Sí. En el restaurante donde yo estaba, había un plato que salía como pan caliente, que era una ensalada de huevos, ¿no? Sí. Con lechuguitas, tomatitos, todas las clásicas de una ensalada completa. Sí. Pero el diferencial era que los huevos estaban escritos. Se llamaba ensalada de huevos escritos. Ah. Y, obviamente, o sea, la tendencia no es una tontería del día de hoy. Toda la vida existió la tontería y la tendencia. Y, bueno, la gente lo pedía como loco. ¿Y cómo escribía? El kit de la cuestión, ¿cómo escribía los huevos? ¿Cómo? Vos los ponías a hervir en un té fuerte, fuerte. Los ponías a partir del té frío. Enteritos los huevos. Entero el huevo, como a quien va a ser un huevo duro. Claro. Y, mientras tanto, voy poniendo eso. Hay corrida en el ojo, ¿eh? A los dos minutos o tres que se hayan puesto a hervir, o sea, que haya roto el hervor, ese té bien oscuro, los sacabas y con mucha delicadeza entre las manos o entre un paño, medio como que le quebrabas la superficie de la cáscara. Sí. Con una delicadeza de madre. Claro. Y después los volvías a poner en el té hirviendo petróleo. Claro. En las grietitas se iba filtrando el té y teñía los huevos, que después de 10 minutos de hervor vos pelabas definitivamente y te los encontrabas todos como escritos. A ver si los entendemos. ¿Lo entiendes? Volvamos a la cancha con esa tendencia. Eso fue en el año 88. Recuperemoslo. O sea, ¿qué me vení con la tendencia esta? Cala y quedaba gusto a té. Y quedaba un ligero gusto a té. Y se servían abiertos, cortados así, pero con la clara para arriba, para que vos veas el dibujo. Claro. Sobre una mayonesa de arvejas o algo por el estilo. Pero se pueden hacer tiñendo el agua con buena cantidad de cúrcuma también. Sí, también. Claro. Que es bastante penetrante la cúrcuma. Y vos decías, pero ¿cómo se hace? Los vi también con soja, hechos con soja. Y quedan escritos. Así. O sea, la clara toma el color de donde vos lo estés sirviendo. Ah, muy bueno. Siempre y cuando, a mitad de camino, insisto, lo sacás y medio como que los apretás un poquito. Tienes que sentir el crack, 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 crack. Y ahí se marcan. Miren este plato de limoshe. Qué lindo. Lindo, ¿no? Miren qué lindo. ¿Vio? Limoshe. Lo heredamos este. Sí. Es de plástico. Qué lindo. A solas. No, no, pero parece un limoshe. Es hermoso, es hermoso. De los de preguerra que venían. ¿No es oro? ¿La virola de oro? Se pa. Qué bárbaro. No. Bueno, ¿cómo vienen estos? A solas. Muy bien, muy bien. Muy bien, Carla. Muy bien. Nunca se va a oír. A solas. A solas. A solas. A solas, Hugo Guerrero, divino, glorioso. El ritmo de la luz dándole fisonomía exacta a la palabra. Qué bo. El ritmo de la luz dándole fisonomía exacta a la palabra. Qué poder. Cómo hablaba este hombre. Cuádrese. Ahí lo tenés. Cala, qué ritmo. Mirá qué bonito. Lindo. Cala. Ensaladita. Igual hay corridas, así que no terminemos de aplaudir. Hay corridas. Hay que gustando pan rallado, huevos, todo. Ahí está, ¿eh? La verdad es que fue muy buena la idea de haberle puesto el pimentón para darle un colornete. ¿Sabes que en mi casa yo hago los huevos explosivos siempre? ¿Y cómo? Los pongo en el microondas, explotan todos siempre. Siempre los pongo así un minuto y ¡blum! ¿Viste cuando se hace el ruido del ¡blum! ¿Adentro del microondas vas y están todas las paredes llenas de huevos? No, no, no. Así entendés. ¡No te explotan el explotan! Casi lo pones en un cuenquito. Claro. ¿Qué debe hacer otro de ellos? Bueno, otro Napoleón. ¿Otro Napoleón? Otro Napoleón. Estos me gustaron, ¿eh? Sí, puede ser que... Yo como que uno va practicando y ya se va haciendo a ver. Y aparte rememoró los huevos escritos. No, no, no. Pero la entendió Juan, ¿no? Sí, claro. Podría ser como un papiro, digamos. Un té muy negro. Sí. Un té muy negro. Eso le va a dar color. Y después le pone un poco de sal. O sea, no lo hace con azúcar. Y ahí pone a hervir los huevos como quien hace huevos duros. Huevos, ¿eh? Se va a venir. Pero a los 3, 4 minutos lo saca, lo refriega. ¿Ves? Cuando manosea los huevos y lo están cocido del todo, se quiebra. Como cuando a veces uno golpea un poquito para abrir. Y lo vuelve a meter en el agua. Y lo vuelve a meter. Y ahí entonces aparece todo tipo pintados a mano. Hermoso. Fabergé los copió de ahí. Fabergé los copió. Bueno, ¿vamos con esto? Vamos. Ah, hay que saltear otro vez. Ah, bueno. Vamos con esto que era el salteadito de los vegetales. Sí. Que en este caso tenemos un poquito, aparte de panceta ahumada, cebolla y morrones. Pero le podés poner toda la verdulería toda. Sería bueno cotejar con el Napoleón este que tenemos nosotros. Sí, sí. Si el sabor es parecido al del Napoleón aquel, ¿no? Claro. Lo podría probar Napoleón el huevo este, Napoleón. ¿Napoleón probó Napoleón? Napoleón se fue. Probaría, se compró el huevo. Sí, se fue, pero puede volver Napoleón, ¿no? Napoleón ya agarró para Plaza Francia, ¿no? ¿Ya cobró el bolo en actores? No está más. Qué rico cala. Le voy a ir sacando, ¿eh? Sí. ¿Usted quiere ir cortando los otros? ¿Cuál quiere que corte? ¿El Napoleón o...? Cortele todo, porque ahí la zonámula está pidiendo que corte, corte todo. Cortele todo, los huevos. Voy a cortar este, ¿eh? A ver cómo quedó. Me gustó el colorcito, ¿eh? ¡Guau! ¡Ese me gusta, eh! No, no, no. ¿Ves que ahí se ve la delgada capa del Tepura? Y ahí hay crocancia, hay gusto, hay sabor. El ritmo de la luz, dándole tisonomía exacta a la palabra. ¿No quiere que lo corte? Me da pena. Pero vaya nomás y yo vengo para acá a saltear la verdulerita. Vale. Lo abrimos. Dele, dele. Sí, 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 sí. Dale. ¡Vamos! ¿Lo viste a Napoleón? ¡Vamos! ¡Vamos! Perdiste a Napoleón. No me digas que vino Napoleón. Uno de los máximos héroes de toda la vida. Totalmente, un metro sesenta y nueve como yo. Claro. Simpático el petito. Simpático el petito. Sí, sí. Bueno, para conquistar tiene que ser simpático. ¡Mirá lo que es ese huevo Napoleón! ¡Volvo, loco! ¡Gala! Increíble. No, eso está bárbara. ¡Vinadla! Creo que este ha conquistado el corazón. Sí, sí. Este está buenísimo, ¿eh? Con ese conquistaron el corazón de Napoleón, ¿no? Sí, sí. Estuvo diez años conquistando. ¿Qué querés? Bueno, esto era muy fácil. Es un salteado de todas las verduras que vos quieras. Verduras como sancelas, bien. Con sal, con pimienta. Con el adicional de un poco de sauzón, salchichón. De sauzichón. Sí, ese le podría poner, ¿no? Jamón crudo, jamón cocido. Podés hacer una versión con camarones. ¿Por qué no? O con... ¿Vos hacés bastoncito de pescado? Sí. Bastoncito de pescado. Ajá. A menos que lo hagan sus supercorados, me parece que no sé si van a ir a eso. No, no. La doble creo que ya se va a hacer. Por más rápido que lo hagan. De repente, ahí, le ponés un bastoncito de pescado. Me encanta. ¿Por qué no? Un champiñón. Un champiñón. ¿Querés que le pasara un poquito, Juancho? Sí. Y ahí lo salteamos. Le vamos a poner el queso y el... Y el queso crema. Hoy estaría bueno para unas pizzas. Sí. Aparte de todo, está huevada. ¿Sabe que hoy está? Pero ingenioso. ¿A molde o a la piedra? Piedra. Molde. Piedra. Molde. Piedra. No sé pelear. Vamos a hacer un versus en el día de hoy. Vamos. Pizza al molde versus pizza a la piedra. Dos genios, ¿eh? Dos expertos, maestros, pizzeros, Javier Vargas y Esteban Gutiérrez. Uno va a mostrar su arte. De las dos, de las pizzerías más clásicas y grosas de la Ciudad de Buenos Aires. Y a tener en cuenta, usted que está en casa va a votar a través de las redes sociales. ¿Cuál es su preferida, eh? ¿Cuál es su preferida? La diferencia, la piedra, el molde. Son ricas las dos. Son ricas. A mí me gustan todas, chicos. Ay, sí. Es tal cual, es tal cual. Y depende el día, es como la música. Es como la música. Un día escuchás música clásica, otro día te vas a las antípodas y escuchás cumbia. Y un día escuchás chamamé y otro tipo de folclor. Y así, así. Y la pizza es un poco eso. Sí, sí. Es como que si llueve, la pizza de Molde es linda. Porque eso es con hoja. O si vas al teatro y estás cuatro horas viendo una obra de teatro y no te gustó nada. Y salís con un hambre que te querés comer. Que no te gustó. Pizza. Te vas a comer una pizza con ella. Sí, sí. Hacer la cobra y todo. Ah. Tenemos que ir, Juan, ¿eh? No, Juan, sí. Esto es lo que yo. Y el otro día estaba viendo a la noche tarde. ¿Qué? ¿Qué está viendo? A la televisión. ¿De la mañana, Carla? ¿De qué? Del queridísimo Iván de Pineda. Vio que viaja por todo el mundo. Sí. Y estaba en Niza, en el sur de Francia. Pizza en Niza. Y como gran cosa, chica, viste, vos decís, oh, mirá, descubrimos la luna. Yo no sabía. Como que el plato más popular es la faena. Es Niza. Es Niza. Es eso que es Genovesa. La faena. La faena. Que viene la faenata italiana. Tiene otro nombre que ahora no recuerdo en francés. Es un nombre corto. En el francés a todos le pusieron nombre, ¿eh? Sacro. Ponelo. Sacro. Ponelo. Ponelo. Y entonces el tipo que lo lleva y el Cicerone que lo haría por toda Niza, dice, ahora te voy a llevar a comer algo que es algo de Niza. Y vos decís, bueno, ¿con qué se vendrá? ¿Con qué? Me dorá para un cacho faena. No. Vamos a hacer faenata. Iván le dice, pero esto es faenar, hermano. Que lo ves. Ah, sí, hermano. Te sorprendió. Hay farruco por todos lados. Hay farruco por todos lados. Aparece la torre de Niza, ¿viste? Está medio inclinada también. Che, acuérdense. Era chiste eso, ¿eh? Había que reírse ahí, ¿eh? Y mucho, ¿eh? Qué buen chiste. No, chicos, tranca, tranca, tranca. Póngale pimienta. Traigan agua, que se intentaron mucho. Traigan mucha agua. Póngale pimienta, por favor. Sí, pimienta. Viene con subtítulos los chistes. Nunca vi un queso crema con ese brillo. Con ese brillo. Es de Niza. ¿Puede probar esto? Permítame probar. Es de tiza. Vamos todos. Fíjese que ahí lo mezcla. Es rico. Y las hierbas. ¿Le pusimos las hierbas? Sí. ¿Tiene orégano? Sí, Caleb. Quiero corrida. Hay corrida. Hay corrida. Che, es rico. Es rico. Es rico. Muy bueno. Es cremosita, ¿no? Ya me siento así. Fueron los dos. Una especie de maratón. Se viene bien correr un poquito, ¿eh? Gracias, mi querido. Qué chico, señor. Y mientras tanto, le vamos poniendo oreganito. Usted está en casa. Sí. Bueno, vaya opinando a través de las redes sociales. ¿Qué prefiere? ¿La pizza al molde o la pizza a la piedra? Votá en Twitter, ¿eh? Tu preferido. Vení, votá. Vení, votá. Decía Porchetto. Hashtag versus de receta. ¿Cuál le preferís? Pizza a la piedra versus pizza al molde. Yo hoy tengo antojo de pizza al molde. Era algo para que ustedes sigan diciendo algo, chicos. Vamos, vamos. Vamos con esa. Orégano ahí. Ya fue el orégano. Sí. Y ahora lo vamos a llenar al pancito. Sí. Que le vuelvo a repetir, si usted quiere, de antemano le pone un poquito de manteca, alguna hierba, le da una previa doradita en el horno. Que apago. Y ahora va a poner la pastrucci. Una baguette. Sí, lo puede hacer a lo largo. A lo largo. A lo largo. Pero es una linda manera. Sí, está linda, linda. Con todo ese juguito. Y el huevo puede tener distintas disposiciones. Como dice mi amigo. El huevo puede tener distintas disposiciones. Puede ir al centro, abajo. Puede ser doble, quizás. Ah, claro. O sea, como la yema escondida. Claro, una yema escondida. Está bien, amigo. Te conté. Pero Napoleón lo ponía... Era muy conservador, Napoleón. Napoleón lo ponía así, como en el tope, ¿vieron? Bravo, Napoleón, ¿eh? Venga, Napoleón. Era lindo. Napoleón Pomboño, venga. Póngale el huevito. Y esto lo mandamos al horno. Qué compito, Napoleón, ¿eh? Qué barbita también, ¿eh? Cachito, amigo. Tocas la barba, la ralde. Hoy te convertís en héroe, Napoleón. ¿Cuánto tiempo le das a la barbita esa? Para de ahorita toda la mañana, ¿no? La barbita. Muy bien. Está marcado tendencia. Teneron Hifter. Ahí, llévelo al hornito. Con la simple intención de que el pan se dore un poco.